señor si su mujer no le da lo suyo le recomiendo el street club en el viejo san juan abierto a las 24 horas hacemos desayuno tenemos un ambiente familiar en el long seven se lo recomiendo bien el cemento panchurrita que viene en el infil bombito pete 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 señores parece que el tipo le está diciendo algo el tipo de nombre elevadito colón con el número 34 pero se formó se formó la pelea aguanten lo que se matan aguanten los cuidados se va a tirar solido papá hay que aguantarlo débatelo débatelo sí que se matan papá pero qué es esto pero qué rayos esto pero mira esa gente se está abrazando ahí pero abrazando ay bendito más puños había en la vecindad del chavo que bochorno señores